Por vez primera, la oficina del conservador de la ciudad de Cienfuegos entregará un reconocimiento a quienes contribuyen al cuidado del patrimonio a propósito de festejar los 205 años de fundada la villa Fernandina de Jagua. Un momento muy especial que es la entrega de un reconocimiento a personalidad o institución destacada en la preservación del patrimonio. Su nombre es Pablo Donato Carbonell. O sea que estamos hablando de una figura importante dentro de la arquitectura cienfueguera. En una de sus obras arquitectónicas más notables, el cementerio Tomás Asea, Monumento Nacional, una exposición recordará al pintor local del pasado siglo, Benjamín Duarte. Otro momento que es la presentación del libro Ciudades Patrimoniales Cubanas a cargo de Julio Larramendi, que va a estar acompañándonos acá en este Palacio de la Noceda. Justo en ese inmueble máximo exponente de la arquitectura doméstica del siglo XIX en la Perla del Sur, acontecerán pasarelas, presentaciones y la exposición fotográfica Momentos de mi ciudad, programa que sigue a la inauguración de la primera etapa de la restauración del Palacete. Tenemos todas las fachadas cubiertas, terminadas. El segundo nivel, que es donde estamos actualmente, está avanzado a un 60%. De hecho, para los festejos del 22 de abril, nos estamos proponiendo terminar la primera etapa del segundo nivel y explotar lo que ya tenemos concebido y ejecutado para que la oficina tenga su sede. Nos quedaría pendiente la segunda etapa del segundo nivel y el primer nivel que comprende el área de aseguramiento y el centro de interpretación del patrimonio donde estaría la maqueta. Restauración que ha iniciado en 2019 devolverá al Centro Histórico Patrimonio Cultural de la Humanidad no solo el majestuoso Palacio García de la Noceda, además una sede para la oficina del conservador de la otrora Villa Fernandina de Jagua, fundada el 22 de abril, 205 años atrás. Ismari Barcia, Notisur.